Los titanes eran, en la mitología griega, una raza de poderosas deidades que gobernaron antes de Zeus. Quizás por eso, en el ámbito de la astronomía, el mayor satélite de Saturno y el segundo más grande en todo el sistema solar fue bautizado como Titán. Lo cierto es que más allá de la mitología y la astrología, la palabra Titán y su plural tienen para la idiosincrasia argentina una característica muy particular, sobre todo para esa generación previrtual que tuvo a la televisión como mayor fuente de entretenimiento. Hoy vamos a hablar de la persona que cumplió la nada fácil tarea de dar vida a uno de los programas infantiles más exitosos de una determinada época en un determinado lugar del mundo. Esta es la historia de un hombre que levantó un imperio con sus propias manos. Podríamos decir sin exagerar que esta es la historia de un titán, pero no, es mucho más que eso. Esta es la historia de un hombre que se mantuvo en el cuadrilátero hasta el último round, haciendo lo que mejor sabía hacer, dando un buen show. En este lado del ring, anécdotas imposibles, peleas legendarias, shows históricos, el combate promete llevarnos por tierras donde el mito y la realidad se entrecruzan para finalmente llegar al 27 de agosto de 1991, el día que murió Martín Caradajean. En la década del 40, el catch era todo un clásico en el Luna Park. Tres veces por semana, las butacas se llenaban de personas que deseaban ver a todos esos luchadores de Europa del Este, que habían arribado a nuestro país para brindar un espectáculo repleto de ágiles saltos y espectaculares tomas acrobáticas. El catch era comentado en bares y diarios. Poco importaba para algunos que se tratara de peleas arregladas. Cuando el árbitro daba inicio a la acción, la adrenalina se agolpaba y todos alentaban como si se tratara de una cuestión de vida o muerte. Uno de los luchadores más icónicos de ese momento era el ucraniano Ivan Zelensnyak, más conocido por su fancy detractores como el hombre montaña. Muchos lo paraban en la calle para pedirle un autógrafo. Otros lo miraban fascinados, pero preferían cruzarse de vereda. De un modo o de otro, el hombre parecía intimidar a todos, o a casi todos. El hombre montaña vivía frente al Luna Park, en el cuarto piso de un elegante edificio. Tan gigante como su sombra fue la sorpresa que lo invadió cuando un día alguien tocó su timbre. Lo que vio, cuando la puerta estuvo abierta, hizo que arqueara las cejas sin terminar de entender. Frente a él, había un joven de unos 18 años y unos 65 de altura. En cada hombro cargaba media res con hidalguía, sin acusar el esfuerzo que aquello seguro le significaba. Ivan no tardó en reconocerlo. El chico ya había querido llamar su atención y la de los suyos, pero una y otra vez se habían reído en su cara, se habían burlado de sus intenciones, lo habían juzgado por su juventud y su baja estatura. Ahora Ivan no estaba tan seguro de menospreciar a aquel sujeto, cuyo entusiasmo no había jamás menguado a pesar de las adversidades. En ese momento el hombre montaña supo que frente a él tenía a alguien especial, muy especial. Por eso con su español algo rústico le dijo, La verdad que usted ser chiquito, pero ser fuerte. Usted poder quedar con nosotros. El joven no soltó las reces, se limitó a reír, orgulloso. Ya tenía la bendición del campeón, ahora solo le restaba hacer historia. Pero no nos adelantemos. Conozcamos más de ese valiente chico que no tardaría en presentarse como Martín Caradajean. Nacido el 30 de abril de 1922, en lo que él describiría como el más grande de todos los conventillos de San Telmo, Martín Caradajean era hijo de la española Paulina Fernández y del armenio Amparzun Karadashihan. La vida del pequeño Martín no fue precisamente alegre. Sus primeros años estuvieron signados por la pobreza y el maltrato de un progenitor osco y violento, que jamás dudó en levantarle la mano a su hermana y a él. Poco amigo del estudio, Martín abandonó las aulas para dedicarse a ejercer desde chico los más diversos oficios. Un poco para ayudar a la deteriorada economía hogareña, un poco para huir de esas cuatro paredes que lo asfixiaban. Así recorrió tranvías vendiendo golosinas y empezó a lustrar botas. La necesidad lo había convertido en un chico muy imaginativo y siempre atento que no desaprovechaba ninguna oportunidad. Ese instinto de cazador fue el mismo que lo llevó en una ocasión a acercarse a la Asociación Cristiana de Jóvenes, donde se practicaba la lucha libre y greco-romana. Como quien no quiere la cosa se anotó en ambos deportes para seguir teniendo excusas que lo mantuvieran lejos del radar de su padre. No se imaginaba que aquello terminaría cambiándole la vida, a él y a tantos otros. Lo que se sabe de esa época es difuso. La historia más difundida es que Martín tenía un entrenador que se llamaba Rensis, que lo llevó a entrenar afuera. Dicen los más fundamentalistas que el pequeño armenio ganó en Detroit el título panamericano infantil de lucha greco-romana para cuatro años más tarde en Londres alzarse con el título mundial de la categoría cadetes mayores. El título que le sería otorgado por la reina Isabel. ¿Parece mucho? Eso no es nada. Se comenta que en una gira por Europa mató sin querer a un rival en el ring y que en la isla de Creta tuvo un combate con quien luego sería el papa Juan XXIII. A su vez, para sus 18 años, Martín ya tenía en la Argentina su propia carnicería y una joyería porque, claro, seguía conservando una visión privilegiada para los negocios. Pero no se sentía del todo complacido. Era bueno peleando y le gustaba hacerlo. También sabía cómo hacer dinero. Lo que no lograba era que ambas cosas confluyeran. No sabía cómo hacer para que su don y su pasión se entrecruzaran. Fue analizando sus posibilidades desvelado que el inquieto Martín llegó a escuchar lo de los shows que se hacían en el Luna Park. Luego sabría del hombre montaña y su trupe de fortachones. Su estrategia para llamar la atención de aquel gigante ya la conocemos y es con la que comenzó esta historia. Con media res sobre cada hombro, consiguió un lugar entre las filas de luchadores. A partir de entonces, ya no se detendría. A fuerza de golpes, el recién aceptado fue haciéndose un lugar en el catch y ganando fama. Para reforzar el impacto de su figura, Karadajian también se tomó un tiempo para incursionar en el mercado de los Estados Unidos, donde lo conocieron como Mighty Karadajian, es decir, el poderoso Karadajian. En 1957 llegaría su primer acercamiento con el cine. En el film Reencuentro con la Gloria representaría a Pantera, un luchador en decadencia con ciertos traumas. Su huella era ya innegable y su presente era fructífero, pero amenazaba con estancarse. Fue entonces cuando sabiendo que no hay mejor defensa que un buen ataque, Martín tuvo otra de sus epifanías. El catch ya no era tan popular como antaño. Por su parte, el boxeo no paraba de ganar terreno. ¿Y si se brindaba un show sin precedentes en el que se entrecruzaran ambas disciplinas? Martín estaba por dar vida a uno de los espectáculos más bizarros acontecidos en la bombonera, la mítica pelea entre Martín Karadajian y el Mono Gatica, uno de los boxeadores profesionales más populares del país. La pelea se realizó un 10 de agosto, día en el que un inusual temporal hizo que a pesar de la inmensa cantidad de entradas vendidas, muchísimas butacas quedaran vacías. Lo que no detuvo la lluvia fue a esos dos monstruos del ring, que empezaron con una exhibición convencional y pronto comenzaron a protagonizar una batalla real. Y es que según se cuenta, el Mono hizo unos movimientos poco afortunados y le pegó con rudeza a Martín. Karadajian sintió en aquello una notable ausencia de códigos. Habían acordado previamente que no se lastimarían. Ofendido respondió la ofensa con una toma de catch que le produjo al otro una terrible lesión en el tobillo que lo dejaría Rengo hasta su muerte, producida seis años después cuando salía de un estadio. Más allá de aquel incidente, el show cumplió con sus objetivos. El interés por la lucha volvió a revitalizarse, pero no lo suficiente como Martín había previsto. ¿Acaso era hora de disfrutar de lo logrado, que no era poco, y dejar de aspirar a algo superior? No. Martín no se caracterizaba por conformarse. Karadajian entendió que la televisión era el lugar al que se habían fugado quienes antes concurrían a los teatros y cuadriláteros. Si esos espectadores no volvían, él iba a ir hacia ellos. Martín entonces llevó un proyecto de programa a Canal 9 y consiguió un contrato. Su idea era innovadora, transgresora, tan original que prefirió guardarla en secreto. Antes de que su programa saliera al aire, necesitaba instaurarse de modo definitivo en el ojo público, y para eso generó otra pelea mítica. Ya no con un boxeador profesional, sino que contra el capitán Piruso, aquel personaje creado por Olmedo y amado por el público infantil. Y justamente al público infantil era al que Karadajian quería conquistar. El enfrentamiento fue un evento de características únicas y el prólogo ideal para lo que se venía. El programa que Martín Karadajian estrenaría al poco tiempo no era otro que Titanes en el Ring. El primer programa de Titanes en el Ring se emitió el 3 de marzo de 1962 y se convirtió en un éxito inmediato. Martín construyó a la velocidad de la luz a una infinidad de personajes que no tardarían en volverse la obsesión de niños y niñas que todas las tardes observaban hipnotizados esas luchas repletas de aprendizajes morales y bandas sonoras inolvidables. A mediados de los años 70, una serie de giras por América Latina dio cuenta del interés internacional por este espectáculo de lucha. En 1978, fue uno de los primeros programas regulares de TV en producirse en colores en Argentina con el objetivo de exportarlos posteriormente como material de programación. Muñecos, útiles, álbumes de figuritas, los Titanes no dejaron producto para niños sin conquistar. Para ese entonces, Karadajian era arriba del escenario un personaje despiadado y malo de hábitos poco deportivos y dudosas técnicas para vencer a sus enemigos. Disfrutó de ser el malo hasta que fue padre, momento en el que decidió que era hora de convertirse en un ejemplo. Poco a poco se volvería un héroe, para su hija y para miles de niños. Por fin, luego de tanto luchar, estaba donde deseaba estar. Lo había logrado. Y este podría ser el glorioso final de este informe. Sin embargo, no por ser el gran campeón Martín Karadajian, iba a librarse de una última pelea. Del otro lado del ring, vistiendo de negro e invicta. La muerte. Martín Karadajian justificaba los desmayos que tenía cada vez más seguidos, diciendo que seguro se trataba de exceso de trabajo. Algunas complicaciones posteriores hicieron que no le quedara más alternativa que visitar a un médico que le recalcó que aquello no era estrés, sino que carótidas tapadas. En determinado momento, no quedó más opción que amputarle una pierna. Martín atajaría el golpe y usaría el impulso para volver a levantarse. Dijo que a partir de entonces se pondría una pata de palo y sería el pirata Martín. No iba a permitir que la señorita de la guadaña tuviera la última palabra. Con una prótesis y acompañado de un bastón, Karadajian volvería a titanes en el ring en 1988. Llegó, besó la lona y micrófono en mano gritó, ¡Estoy vivo! ¡Eso es lo importante! El público lo aplaudió de pie, al campeón Karadajian, pero también a Martín, el hombre, tras el mito. Creó un programa que al día de la fecha sigue siendo emblemático, que fue copiado e inspiró a muchos otros. Un programa que cada tanto amenaza con volver al aire. Dicen que le costó mucho perdonar a su padre, pero que se conmovió cuando el hombre, pensando que en el ring le estaban pegando de verdad, quiso meterse entre las cuerdas con un cuchillo en la mano dispuesto a rescatarlo. Martín Karadajian logró convertir la violencia de su progenitor en un juego de lucha que dejó en claro que la lucha solo era válida si era eso. Un juego. Logró de ese modo multiplicar para el resto una infancia feliz que él nunca pudo tener. El 27 de agosto de 1991, a los 69 años, moriría víctima de un edema pulmonar. Todos sabían, sin embargo, que para ese entonces ya era inmortal. Martín, finalmente, le había ganado a la muerte. Suscribirse y activar notificaciones. Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón en este canal y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que, para Clarín.